Sale pues, continuamos oficial en vivo y dice Me estoy acostumbrado a estar sin ti Ya no me hace falta tu cariño Y aunque andes platicando por ahí Ellos te han logrado como niño De aquí seguido lo niego que te amé Fui cierto que tu fuiste mi delirio Pero cambiaste el oro por papel Muy caro pagarás tu desafío La chiquita Por oficial compare El tiempo ya pasó y borró tu amor El año atrás quedó tu vida Ya tengo quien me dé su corazón Y quien me dé su beso si me entera Me estoy acostumbrado a estar sin ti Fui lleno de su falta su cariño Y aunque andes platicando por ahí Ellos te han logrado como niño Y aunque andes platicando por ahí 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 Y aunque andes platicando por ahí